Expo Industrial y Comercial Campeche 2012, 100% negocios, del 12 al 14 de julio, en el Centro de Convenciones Campeche 21. Regístrate en www.expocampeche.mx. Participa, es gratuito. Presenta. Si usted planea salir de la ciudad esta primera semana vacacional, tome sus precauciones, pues el clima seguirá siendo inestable a lo largo de este fin de semana. En estos momentos y para las próximas 24 y 48 horas, se presume radioactiva inestabilidad en el tiempo. No dejará de llover, pero ahora las lluvias estarán con menor intensidad y un poco más aisladas. La parte occidental de nuestro estado es la que tiene la posibilidad de presentar estas precipitaciones a lo largo de este fin de semana. Y como decíamos, las mismas estarían dentro del rango de ligeras a moderadas, aunque no se descarta que alguna por ahí pueda sobrepasar los 20 milímetros en acumulados, considerándose como fuerte, y esas lluvias que se pudiesen presentar estarían acompañadas de rachas de viento y de actividad eléctrica. Esta inestabilidad provoca que durante el transcurso del día la temperatura alcance 36 grados centígrados, sobre todo en la parte norte y en la franja costera del sur, mientras que para las noches pudiera presentarse por las lluvias, bajando una temperatura a 20 grados centígrados. La ciclónica en estos momentos se concentra hacia la cuenca del Pacífico, tenemos un par de tormentas tropicales, una de ellas a punto de ser huracán, Fabio, y estos pues no afectan de ninguna manera al estado de Campeche. Se invita a la ciudadanía a extremar precauciones, sobre todo aquellas que viajan por carretera, sugiriendo la precaución en el traslado o bien una suspensión momentánea. Con imágenes de Roger Cawich, para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.